En horas de la mañana de este jueves perdió la vida Over Díaz cuando fue arrollado por una tractomula en la vía cerca de fertilizantes colombianos mientras se dirigía a su sitio de trabajo. Este es el segundo accidente de tránsito registrado en el mes de febrero en el que muere una persona en la misma zona. La comunidad, al registrarse la situación, cerró por varias horas esta arteria vial, señalando que el tráfico de este tipo de vehículo pesado no debería transitar por el sector, por lo que se preguntan qué pasó con la construcción de la vía que del Boston conduce al intercambiador de la Virgen. Aquí sería un llamado a la Administración Municipal de Barranca Bermeja, a Ecopetrol y a los entes gubernamentales que le den celeridad a la construcción de la variante para poder sacar el tráfico pesado de la ciudad de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, igual que toda la ciudad, ya tiene una congestión en motos y en vehículos particulares muy grande y no aguanta con el tráfico pesado. Aquí es mucho el tráfico pesado que entra a sacar carga, bien sea de la refinería o de las otras empresas que hay. Requerimos con urgencia la construcción y la terminación de esa variante que hace mucho tiempo está proyectada y por embolates administrativos no lo han terminado. El mayor, Niquillón Erazo, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, entregó declaraciones de este trágico accidente ocurrido hacia las 6 de la mañana de este jueves y que debió intervenir la fuerza pública debido a la indignación de la comunidad que intentó agredir al conductor de la tractomula y cerró la vía por varias horas. El día de hoy, alrededor de las 6 y 20 de la mañana, somos informados por parte de la central de radio sobre un accidente de tránsito que se habría presentado en este lugar. En la glorieta de fertilizantes, un tractocamión y una motocicleta se encuentran inmersos en unos hechos en materia de investigación donde el motociclista fallece a causa de la colisión con este vehículo. Nuestras unidades policiales acompañaron el procedimiento de tránsito, al igual que también un grupo de personas que transitaban el lugar. Se generó un bloqueo, obstaculizando la vía que conduce hacia el interior del distrito de Barranca Bermeja y en este momento estamos generando el acompañamiento a la comunidad dentro de esta actividad. Enlace Noticias conoció la opinión de quienes transitan por este sector a diario. Señalan que esta no es la vía por donde deben pasar estos vehículos y que varias son las infracciones que se cometen debido a la falta de señalización y respeto de los conductores. Se ubique desde el 12 hasta la salida aquí a tomar obras públicas, no hay una señalización, no la hay. La dirección de tránsito y los agentes de tránsito aquí no vienen a aguantar polvo, no vienen. De pronto se ensucia la camisa. Pues los transportadores se parquean como usted ve y tapan un flujo. La gente quiere circular. No hay un prohibido tampoco para hacer un comparendo. Muy delicado porque digamos hay muchos compañeros que se paran la vía, paran la mula, la dejan ahí hasta una hora, dos horas. Muchos carros también paran en la vía y tránsito. La verdad no viene por acá a mirar cómo están las vías tapadas y la verdad la mayoría de conductores de moto que son muy imprudentes. Todos los santos días desde allá arriba hasta allá abajo bloquean esta vía impidiendo el paso de la gente y se paran allá a tomar tinta viendo aquí un parqueadero. Según las autoridades, este caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación para investigar y determinar las causas que ocasionaron este nuevo accidente de tránsito y que deja una nueva víctima fatal en esta vía.